¡Sley the Spire! Los días han sido un poquito de locos. Ha llegado un montón de gente nueva, razón del vídeo de YouTube en el que dejo el canal principal, que me quiero centrar más en este. Y primera noticia, ¿vale? Que os voy a dar. Voy a empezar a subir cada día cuatro vídeos, ¿vale? Estaba subiendo tres, ahora voy a subir cuatro. A las doce del día, a las cuatro de la tarde... No, perdón, a la una del día, a la una de la tarde, perdón, a las cuatro de la tarde, a las nueve de la noche... Un momento, que me hago el puto lío, sois gilipollas. A la una de la tarde, a las cuatro de la tarde, a las siete de la tarde y a las diez de la noche, ¿vale? Voy a dejar una lista de horarios en la pestaña Comunidad, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. Eso es para que calculeis vuestras horas con respecto a vuestra ciudad, vuestro país, ¿vale? Porque, a ver, yo puedo deciros, bueno, seis de la tarde en Españita, pero igual, ya saben, Caracas, en Buenos Aires, en México... Es distinto. No sé calcularlo. Sé que algunas son seis horas de diferencia, otras cinco, otras cuatro... Pero bueno, intentaré ponerlo en la comunidad, intentar resumirlo para que sepáis cuándo se publican los vídeos. Ya que hay mucha gente que tiene activada, pues, la campanita o las notificaciones o lo que sea y no les llega. Porque ayer lo comentó un chico en un vídeo. Decían, ¿por qué no me llegan si tengo activado todo? YouTube, gente, funciona regular. ¿Vale? Eso para empezar. Entonces, quiero que sepáis los horarios para que tengáis en mente las horas en las que se publican. ¿Vale? Va a ser siempre, siempre a las mismas horas. Cuatro horas concretas al día. ¿Vale? Cuatro vídeos. Dicho esto, bienvenidos a todos los nuevos. Bienvenidos a la serie Slay de Spire. Llevamos 80 capítulos. Bueno, 80 capítulos en el remake. Bueno, remake de la serie, ¿no? Porque luego, antes, hice otra serie. Creo que hay otra lista de reproducción, si no me equivoco. ¿O no? En la que hay más. No me acuerdo. Tenemos casi 100 capítulos. Podéis ver la serie entera, si queréis. Pero bueno, son capítulos que no tienen ninguna relación uno con otro. Son runes, 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 runes. Un juego de cartas. Está bastante guay. ¿Vale? Os invito a verlo, si os gusta. Y que lo compréis con mi enlace de Kingwing en la descripción, ¿vale? Bueno, también dicho esto, vamos a darle. Quiero mostraros un personaje nuevo que está guapísimo. Se llama El Hermitaño. Está guapísimo. Me recuerda mucho a Jin. Un no muerto solitario, pistolero, de un lugar muy, muy lejano, ¿no? Acosado por... Incansable, los incansables o... Que no puede dejar atrás, ¿no? Los fantasmas, los espectros del pasado. Empieza con una reliquia llamada Memento. Lo cual, tres maldiciones, que son dolor, decadencia, creo que era. Y arrepentimiento no te afectan, ¿vale? Esas tres maldiciones no te afectan. Al principio del combate, harás un arrepentimiento a tu pila de descarte. Ya veréis, funcionan ciertas cartas descartando maldiciones y agotando maldiciones. Funciona muy guay, ¿vale? Luego tiene un par de cosas especiales, de modificadores especiales de este campeón que son chulísimos. Está Dead On. Os lo voy a enseñar. Está esta, Dead On, que funciona cuando tienes la carta en la mitad de tu mano, ¿vale? O sea, es genial. Puedes tenerla... Por ejemplo, si tienes tres cartas y esta es la del medio, la segunda funciona, ¿vale? Se activa y lo que haría es que cuesta cero. Está muy guay. También te digo, si hay un número par en tu mano, por ejemplo, cuatro, lo cual no hay una mitad clara, se consideraría el medio las dos de medio, ¿vale? Las dos de medio se consideraría esta también. Ahora lo veréis en partida para que os quede un poquito más claro. Luego tiene otros modificadores. Uno era como Rugged o algo así, que reduce el daño recibido a uno durante un turno, pero te aplica vulnerable. Y otro par de cositas más. Entonces, ¿qué decir de este personaje? Mola muchísimo, ¿vale? Se lo han currado. Creo que es de todos los que he subido, creo que ese es el más currado de todos. No solo porque es muy divertido, pero es muy complicado también. Se centra mucho en el ataque y te suele faltar defensa. Sino que todo el arte de las cartas, todo es nuevo. Creo que no hay ni una sola carta reciclada, ni una. Todas son nuevas, ¿vale? El Strike, el Defender mola un montón, el Snapshot, bueno, Covet. Están todas las cartas, creo que son 75. Nuevas. Brutal, ¿vale? Y el personaje está animado. Cosa que, por ejemplo, The Shade o el Maldito, el Maldito creo que tampoco estaba animado. Y la Sirviente tampoco, me parece. Creo que los personajes que hemos subido no estaban animados, salvo los del mod, coño. Los de Downfall, los bosses. Este sí, ¿vale? Y otra cosa, los efectos de sonido. Todas las cartas, o casi todas, tienen efectos de sonido nuevos. Hechos especialmente para este personaje. Es una currada, ¿vale? Es una pasada. Es impresionante lo que se ha currado este personaje. A ver, pego el máximo más 7. Enemigos huyen despavoridos. ¿Tenemos algún élite? Un élite por aquí, perfecto. De hecho, podríamos llegar incluso a otro élite si vamos por la izquierda. Vámonos. Con un poquito de suerte. Me voy a llevar el rubí. Vale, que es fuerza. Uno más de fuerza cada turno, si lo rompemos. Una reliquia, un 50% por las habilidades de conseguir Lumin Evil. Puede ser jugada por 3 de energía para agotarla. Al final de tu turno, baraja una maldición en tu pila de robo y reduce el coste. Cicli, está un poco pesada. Dos reliquias a cambio de un 75% de conseguir maldición. Vale. El anillo del recolector. Vale, que los cofres ahora que no son de voces pueden tener reliquias de voces. Y las tiendas pueden vender anillos. Está bastante bien. No, mentira. Este es otro. Perdón. Los cofres que no son de voces contienen una reliquia de anillo. Además de su contenido adicional. Vale, con esto puedes ir reuniendo todos los anillos. Perdón, lo leí mal. Soy retrasado. Al principio de combate pierdes 3 de fuerza. Cada vez que haces daño no bloqueado, aplicas un veneno. Oh, mamá. Esto no me mola mucho, ¿eh? Bueno, sí me mola. Porque aplicar el veneno compensa un poco el daño que te quitan. Pero creo que 3 de fuerza es demasiado, ¿no? O sea, estamos hablando de que 3 de fuerza, esto haría solo 3 de daño. Aplicaría un veneno, ¿vale? Pero creo que no vale mucho la pena porque ¿cómo rompo la armadura? ¿Cómo le rompo la armadura a un boss? Por ejemplo, si hago 3 menos de daño, esto haría 9. Creo que no me merece mucho la pena. No me lo va a llevar, ¿eh? Vale, aquí voy a romperlo. Mira, lo podríamos haber compensado con esto. Pero creo que 2 de fuerza menos sigue siendo doloroso, ¿vale? Así que, nada. El anillo de colmillos ese no me lo llevo. Ah, ese es el item nuevo. Bueno, es de downfall, si no me equivoco. La bombilla, ¿no? Si tienes energía no gastada al final del turno, robas esa misma cantidad de cartas al principio del siguiente. No, está mal. Se puede jugar con él. Scavenge. Ganas 4 de placas. Y Dead On, ganas 5 de oro. No está nada mal. No está nada, nada mal esta carta. Armadura de placas. El problema es que se agota. Pero 5 de armadura de placas es muy bueno. La armadura de placas es la que no pierdes al final del turno, ¿vale? Esta carta es muy buena. Haces 22. Bueno, 22 está mejorada. 16 de daño a todo y les aplicas Bruise. Vale, esto es otra mecánica nueva del campeón. Que los enemigos afectados por Bruise reciben daño extra, ¿vale? Está muy bien. Y después de cada golpe que les hagas se reduce en... Bueno, 3, 2, 1 hasta que desaparecen. Lo que pasa es que luego pierdes una energía en tu siguiente turno. Pero es muy buena. Mejorar hace 22 a todo. Es una barbaridad. Adaptar. Al principio de tu turno puedes agotar hasta 2 cartas. Ganas 5 bloqueos por cada una. No está mal. El problema es que luego te puedes ir quedando sin cartas. Puedes, si quieres, agotar. ¿Vale? Si quieres, puedes agotar. No está nada mal para reducir tu mazo. Por ejemplo, te quitas los strikes si quieres robar otros ataques, etc. No está mal adaptar. Adaptar es muy buena carta. De hecho, me acaban de dar muy buenas cartas todas. Pero creo que me va a llevar esta. No holds. 22 a todo. Me va a llevar no holds. Muy buena carta ofensiva. Muy, muy buena carta ofensiva. Qué pena gastar aquí esto. Qué pena gastar la maldición ahí, macho. Vale, a ver qué nos podemos llevar. La bala plateada es buenísima, eh. La bala plateada es buenísima. Dice, hace 18 de daño. Si es fatal, reduce permanentemente el coste en uno. O sea que si consigues hacer daño fatal con esta carta tres veces, cuesta cero. Es brutal. Armadura corporal, ¿no? Ganas 12 de bloqueo. Añade un defender a tu pila de escarte. Perfil bajo bastante buena, eh. 10 de bloqueo y tres adicionales por cada uno de tus debuffos. No es malo. No es nada, nada mala. Smoking Barrel. Cada vez que activas un efecto de dead on, tu siguiente ataque hace cuatro más de daño. No es mala, tío. No me la puedo llevar. Solo me puedo llevar estas dos. Bueno, una de estas dos. Eh, ¿qué es esto? Ah, vale. En descuento, supongo, ¿no? 18 de daño por uno. Y además me da un defender plus. O sea, no es mala, tío. Perfil bajo. ¿Qué es esta reliquia? Ah, 38 de vida temporal al principio del turno. Creo que me la voy a llevar, eh. El problema es que te puede ir llenando la mano de... De defender. El mazo, mejor dicho. Ahí va. Cosechar 100 almas. De gratis. Gracias. Acabado yo regalado. Arillo de furia. Al principio del combate ganas dos de fuerza y pierdes uno de destreza. ¡Coño! Habríamos compensado con esto y con esto el otro anillo. Habría sido muy OP, ¿no? La run. Ah, tío. Qué pena. Nos tendríamos que haber arriesgado. Bueno. No pasa nada. Voy a mejorarme esto. Está bastante buena, eh. Esa carta, ya veréis. Es muy buena. Aquí podemos hacer élite. Tienda y élite, ¿no? Va a ser lo mejor. Tienda, élite. Aquí hay otra tienda. Sí. Vale, mirad. ¿Cómo funciona el dead on? Como no está en la mitad, ¿cómo puedo hacer que esté en la mitad? Pues juego esta. Y como hay dos, se considera mitad, ¿vale? Entonces, pum. Pistolazo. ¿Escucháis los efectos de sonido? Son genial, tío. Los efectos de sonido del juego son geniales. O sea, del juego, del personaje. Vale, cobet. Esta carta, si eliminamos una carta de nuestro mazo, si la agotamos, robamos una carta extra. Pero si es maldición, robamos dos. Así que, esto por aquí. Esto por aquí. Vale, pues esto. 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 Y se va. Le hemos quitado bastante daño. Me gusta. Ay, carnet de socio. Habría sido estupendo. Esta nos da tres cartas incoloras. Garantiza que una sea rara. El rol de devolución es mala. Lo que perderemos es un slot de poción. Esta carta no sabemos lo que es. Aquí hay buenas cartas, ¿eh? Coalescence es buena. Ganamos 3 de 3 y la perdemos en el final del turno. Para defendernos está muy bien. Es como si nos tirásemos una poción. Brawl, al principio de tu turno aplicas dos bruises a todos los enemigos. Esto es bueno, ¿vale? El bruise aumenta el daño que le vas haciendo. Esto no me lo puedo llevar. Voy a llevarme Brawl. Esta carta mola un montón, ¿vale? Robas todos los strikes y todos los defender. ¿Por qué mola mucho? Porque hay cartas... Hay una carta de ataque que si la juegas, descargas todos los strikes. O sea, lo juegas todos. Juegas la carta de ataque esa y esa carta hace que se jueguen todos los strikes. Entonces puedes hacer un montón de daño consecutivo. Es una pena. No nos puedo llevar esto. Vale, voy a jugar Brawl. Y un strike. Le aplicamos esto, lo cual recibe dos más de daño por cada stack, ¿vale? Que le vayamos haciendo. Aquí strike, snapshot, strike. Y voy a defenderme aunque sea de cuatro. Él ganará un poquito de fuerza, pero... Pa-pa-pam, 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 pa-pa-pam. Buena. Runa de simplicidad. Los strikes y los defender se pueden mejorar cualquier número de veces. Hace trece daño por cada maldición que tengas en tu mano. La agotas. Este personaje funciona también con maldiciones. Está bastante guay. Es un poquito como el maldito. Hace doce daño. Añadad un strike de tu pila descarte. Hace catorce daño. Ganad dos débil. Me la podría llevar, ¿no? A ver, maldiciones solo tengo una, realmente. Bueno, tengo la amnesia y tengo el arrepentimiento. Me la va a llevar. Hala. Casita, bebés. Enervate. Hace siete daños y ganas uno de energía y robas una carta. Vale, esto está guay, ¿eh? Esa carta está guapa. Mejorar cuánto hace. Diez. Ganas uno de energía, o sea, que te devuelve el coste y robas una carta. Está guapa. Si te bloqueo, todos los enemigos pierden uno de fuerza. Agota. Habilidad. Me la voy a llevar. Me parece muy bueno que todos los enemigos pierdan vida. Eh, fuerza. Vamos a. Let's go. Let's go. Itchitrigger. Está empalando un... Una pulga de estas, ¿no? No me acuerdo cómo se llaman Piojo Hace 11 de daño Reduce el coste de una carta al azar de tu mano a cero Por este turno, claro Quick Drago está guapa, ¿vale? Es una carta innata que te viene en la primera mano Hace 7 de daño, aplica 2 debilitar y se agota Está guay Voy a llevar esta también 2 Flash Powder, creo que está muy bien Podemos reducir bastante la fuerza de un enemigo Por ejemplo, aquí Pum Reducimos la fuerza, agotamos un defender, robamos carta Un snapshot, por lo cual puedes me hacer defender Snapshot ¿Entendéis cómo funciona, no? Lo de la carta en el centro de la mano Mola muchísimo, tío No tengo maldiciones, por lo cual esto no hace nada Paso de fuerza Manifestar, ganas 3 de bloqueo, robado 2 maldiciones Esta carta, manifestarme, funcionaría con esta, ¿eh? Robaría las 2 maldiciones Pero claro, lo de robar 2 maldiciones Si están en tu mazo, si están en la pila de descarte, no, ¿no? Añades X defender a tu mano Cuesta en cero este combate Ganas 4 de fuerza al principio del turno Los pierdes al final, ganas 3 de concentración La concentración lo que hace es que te permite jugar los dead on Sin necesidad de que estén en el centro de la mano, ¿vale? No está mal el snipe Es que ya tengo muchas cartas De defensa y de preparación Y me está faltando daño Necesito añadir algo más de daño No son malas cartas esas que me están dando, ¿vale? Pero quiero añadir algo de daño, tío Me gustaría añadir algo de daño 3 por 5 son 15 Vale, esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Así Me voy a comer 4 Gano uno menos de energía este turno Pero, bueno, creo que me da un poquito igual Strike Snapshot, bien Como mola el sonido, ¿eh? El sonido del snapshot es diferente Al del strike convencional Qué personaje tan chulo, tío Uy, esta carta Pet Ghost Haz del Hermit Si fueses a morir Sobrevive con un punto de vida Muere hasta el final del siguiente turno No puedes morir después Lo de no puedes morir después Habrá algo que te Que te haga sobrevivir Hace 18 daños Cuesta uno menos Por cada strike Y defender jugados este turno Esta carta está guay, ¿eh? El short fuse está muy bien De hecho creo que me la debería llevar Podemos llegar a jugarla gratis A ver, puedo eliminarme cartas también Me puedo eliminar defender Me voy a eliminar un defender mejor Hace 12 años Añade un strike a tu pila de descarte Vale Vale, voy a jugar brawl Para añadirles el... Ahí está Entonces aquí tendríamos que jugar... Esto... Snapshot Voy a ir a por él Esto no hace falta Dos de fuerza menos Tengo que mejorar esa carta, ¿eh? Esas dos cartas hay que mejorarlas como sea Bueno, creo que es la mejor jugada Strike, snapshot Let's go, mis panitas Combo está muy bien Combo es muy buen poder Cada vez que juegas una carta con dead on Como esta, te da otra ¿Vale? Con efecto de dead on El problema es que solo por ahora tenemos esta Por lo cual no me vale mucho la pena, ¿no? Perfil bajo Ya tengo buenas cartas de defensa Ganado de bloqueo por cada carta En tu pila de descarte Añade una descomposición Descomposición, vale Yo dije... ¿Qué fue lo que dije yo? ¿Con decay? Descomp... Eh... ¿Decadencia? Algo así Vale, nueve de daño Ahí está bien poder jugar Brawl Pa, 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 pa ¡Pum, ben! ¡Qué buena! Mira Buen dañito Espérate, defender No hold Me va a quedar mucho, ¿eh? Me va a dar una buena hostia 4 por 2 son 8 vale, podemos jugar Brawl y Body que solo tenía 2 solo tenía 2, es verdad bueno, vamos a vernos esto voy a tirarme también la poción esta de fuerza no quiero que me mate Pues esto Esto por aquí Esto también Se pone fea la cosa, ¿eh? Nueve Tienes cinco de esto Treinta y dos Si juego esto Y luego el strike Vale Perfecto Row house Veinticuatro de daño Con dead on Ganamos bloqueo Dios No es para nada mal carta, ¿eh? Mírala El diseño Extrangulando un cacú Cacá Hace treinta de daño Y te da veinte de bloqueo, ¿eh? Round house kick Hace tres años Todos los enemigos Estunea a todos Que no tuviera intención De atacar Me la va a llevar Tenemos la campana de invocación Que nos da tres reliquias Y una maldición El póster Nunca me ha gustado el póster, tío Te da una energía cada turno Pero por cada cien de oro Por debajo de quinientos Te da un debufo Ah, no Mentira Le da un buffo al enemigo Si fuese un debufo a mí Lo pudiera aprovechar con alguna carta Algunas recompensas de cartas Tendrán estadísticas alteradas Y nuevos efectos Anillo del caos Prefiero la campana Puedo aprovechar el debufo de la campana Para aprovechar esta carta ¿Dónde está? Eh, el final subcante Este Pede cerámica No me ha hecho mucha gracia Cada vez que juegues tres ataques En un turno Ganas dos de vida Esto si me gusta Y la cola de lagarto Cuando vayas a morir Te cubre un 50% Hacía tiempo Hacía tiempo Pero tiempo Buah, chaval No recuerdo ni cuántos capítulos Llevamos que no había visto La cola de lagarto Bastante tiempo Bueno, además con tantos mods y tal Es complicado verlo La cola de lagarto Eh, no voy a ir por aquí Voy a ir por aquí Hay un montón de hogueras Quiero mejorar muchas cartas Como estas dos Quiero mejorar estas dos, ¿vale? Los enemigos pierden dos de fuerza Esto es genial Esta carta es muy buena Es tremendamente buena Vale, aquí vamos a quitarnos esto Nos llevamos esto Un strike Un snapshot Y otro strike Esto lo haría a 16 Y los turnaría Si no fuese a atacar Pero como va a atacar Es un cabrón Esto por aquí 3 por los 6 Me defiendo de todo Vale, voy a meter con esto ¡Pum! Bien Creo que tenemos un mazo Un poco un tanto equilibrado Haces 8 de daño Aplicas 4 bruise El bruise era lo mismo ¿Vale? Lo de Que recibe más daño ¿Vale? Está mejorada ya Gestalt es muy buena carta ¿Vale? Gestalt te da el nuevo beneficio Que es rugged Rugged lo que hace es Cuando vayas a recibir daño No bloqueado Lo reduce a 1 ¿Vale? Y pierdes un rugged Es como un intangible Ganas un vulnerable Esta es muy buena Además me la da mejorada Pues me la tengo que llevar Es que es demasiado buena Tío Aquí vamos a forjar la otra Y vamos a ir a por un elite Bien Fleshpowder Brawl No voy a eliminarla Vale Vale Aquí como 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 hacemos Esto por aquí Esto por aquí Ganamos un Gestalt Vale Y una poción de fuego Por aquí Me ha defendido De bastante Uh Le stuneo con esto ¿No? Le stuneado Que guapa la patada Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Vale Va a invocar bichos ¿No? 5 por 3 Son 15 ¿Me puedo defender de eso? ¿Puedo jugar Snapshot De alguna forma? No puedo Esta vez Está muy lejos Que pena No poder jugar Snapshot Vamos a quitarnos Esto de aquí ¿Le puedo matar a este turno? Dime que sí Por favor Bueno Se va a ufar Perfecto Es daño que evito La quitamos Y Me gusta Me gusta Me gusta este personaje Me gusta muchísimo Calendario de piedra Al final de nuestro turno 7 Hacemos 52 daño A todos los enemigos Wow Descarta tu mano Añade 3 Cartas raras De tu pila de robo Nah No quiero nada Debería ir por la izquierda ¿Verdad? Hoguera 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 Y con un elite intermedio Sí La izquierda es mejor camino Obtener la daga ritual Perder 6 de vida Ganar una poción del cultista La poción del cultista Me vendría de puta madre De hecho Podríamos coger el portal aquí E irnos a por este tío Nah Pero voy a ballena Paso de ballena A ver La daga ritual Mola tío Incremental Nada Paso Por aquí Vamos a forjar ¿Debería forjar el brawl? Tres bruise A todos los enemigos Eh Voy a forjar el brawl Es muy buena Han ido del pánico Al principio del combate Estarás confuso Por 3 turnos Ganarás 2 de energía Al principio de la ronda 1 y de la 2 Y después ganarás 1 Al principio de la 3 Me lo va a llevar Sigo de wax Las reliquias Cuestan 20% menos Right click Para activarlo Borrow ¿Qué significa Borrow? ¿Qué era Borrow? Esta reliquia Nos la dieron en otra En otra run Y no supe lo que era Lo de Borrow Borrow significa Pedir prestado Ah Puedo pedir prestado 100 de oro Y añade una maldición A mi deck Hasta que lo pague Hasta que pague la deuda Ojo Me la va a llevar Ya veremos Si la activamos En alguna ocasión Esta no la quiero Esta tampoco Robamos 2 cartas A la tal Podría mejorar Otro strike ¿Eh? Why not Te imaginas que podemos Llegar un strike a 10 O algo así Vale Tengo el anillo De la confusión Mmm Otra me la puse En el cultista ¿Vale? Más que nada Para que no me destruya La cara 4 por 3 Son 12 Vale Pues flash Powder 2 por 3 Son 6 Brawl ¿Valdría la pena? Si 2 por 4 Son 8 Vale Pues que es tal 27 Let's go Anula las próximas Dos maldiciones No está mal Dead Eye Hacemos 6 de año Ganamos 1 de fuerza Agotamos Uff Me gusta ¿Hay alguna tienda? ¿Hay alguna? Bueno Me puedo curar 15 de vida Aquí eh Me puedo curar 15 de vida Ahí Por eso Voy a forjar Aquí Así que me mejoran de los strikes Me la juego Me la juego gente Vale Pues vamos Vamos hacia la tienda ¿Vale? Y me curo 15 de vida en la tienda Que está muy bien 7 por 3 No, un momento Guardar y salir Un momento eh Vamos a hacerlo bien No quiero comerme tanto daño Tu-tu-tum Tu-tu-tum Jugamos esto Hacemos esto y esto ¿Vale? Vale Otro 7 por 3 Pues sí que es tal Y tenemos que hacer Doble Flash Powder Yo creo Ahí está El Gestalt Maravilloso Vale Stuneado Me encanta esa carta Me encanta la carta de stunear eh Vamos a agotar el Brawl Uh Perfecto Y nos vamos curando con el heladito O el postre este Bien ¿Qué es esto? Black Bile Aplicar 3 bruises Uh 6 bruises Perdón 4 armadura de placa 5 de oro Esta no está nada mal Tío Esta carta me gusta mucho De hecho me la va a llevar Vale Nos ponemos 15 aquí Brawl Snapshot Strike Y esto Aquí me voy a pegar como de 20 ¿no? Ah no 15 Vale pues mira Perfecto Perfecto Podríamos reducir con esto O jugar Gestalt No Flash Reducimos todo el daño que nos va a hacer Y un Strike Y aquí podemos stunearle Para tener un turno extra ¿Va a tener un turno extra? Hmm Dead on Ganamos 5 de oro Vale Estupendo Agotamos Strike Strike Vale Le hemos reventado un poco la cara ¿no? Dos de vida Dos de vida Bueno le mataremos la próxima vez que la encontremos Le mataremos en el primer turno de hecho Eh Las reliquias cuestan 20% menos ¿no? Supuestamente Uh Y esto cuesta cero Cuando recojas ganarás 150 de oro Y una maldición al azar No está mal tío ¿Por cero? Una maldición al azar Es que puede ser una putada la maldición que me dé La pelota de béisbol me gusta un montón Una carta en tu mano se vuelve gratis Pero claro Puede darte cualquier cosa gratis Lo mejor es que te dé una carta cara ¿no? Por ejemplo Brawl O no holds este O la de la patada ¿Qué es esto? Esto es del Hermit Cuando vayas a recibir Daño no bloqueado Igual a un múltiplo de 7 Lo reduce a 1 A un múltiplo de 7 Bueno que sé muchos cálculos ¿no? Ah me las voy a llevar porque tengo los Mamori Es verdad No me acordaba Tengo los Mamori 150 gratis No me acordaba gente Estaríais rabiosos ¿no? Geriel por favor Y los Mamori Casi la cago Mira aquí podría llevarme esto también Ala El bueno Mamori Dos reliquias casi gratis Las cartas que se agotan ¿Vale? Ahora tienen un 50% de probabilidades De no agotarse Por ejemplo esta No se agotaría 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 Esta Si no fuese con Tampoco se agotaría Esta tampoco La cuchara es Dios ¿eh? Uy Ahora puedes transformar Cartas En las horas de descanso Como acciones gratis No es malo esto ¿eh? Estas dos me gustan mucho Tío Bueno me gusta mucho la pelota Podría haberme dado algo mejor Podría quitarme Me voy a quitar la amnesia Nada pero la amnesia Se va al final del turno Voy a quitar un strike roñoso ¿Esto qué es? Ganas un Rugged Vale Incrementa el coste De esta carta En uno a este combate No está mal Vantage Está muy bien Cuando las vas con dead on Te mejoras dos cartas De tu mano Para el resto del combate Bueno avaricia Es buena Creo que me voy a ir así Voy a jugar esta Y esta yo creo Espera Ah no puedo jugarla Bueno voy a jugar esto No se ha agotado ¿eh? Con la cuchara Me encanta Vale Podríamos stunear A uno de ellos O podría ser Flashpowder Más Gestalt No se ha agotado Es así Esto no me vale nada Un poco putada Esto ¿no? 7 y 8 son 15 Bueno Como saben Me defiendo bien 1 por 2 9 Strike Cavenge Es que va recibiendo Cada vez más daño Ahora recibe Recibe 9 más Roba cartas Hasta que tenga 5 en total ¿Cómo? La energía Perde Roba Hasta que Hasta que robes 5 Ah vale 5 cartas Que sumen Tu total de energía ¿no? Luchar en la arena Contra campeones Luchar contra un héroe captivo Lo del héroe captivo ¿Qué era? En plan El blindado Y eso Contra campeones Son dos Dos élites Que es el héroe captivo Vale Si Joder La silenciosa Tío Esto es una putada En verdad 10 y 3 Son 13 ¿Cómo funciona esto Si el tío me va a atacar? No le stunea Vale Vale Defendemos Snapshot A ver Tengo Tengo Dead Eye Ganó uno de fuerza Bueno Espérate Esto 7 y 4 Son 11 Vale Esto me viene muy bien Dead Eye También Esta no Esta tampoco Bueno Escaven Me habría venido muy bien Menos 4 de fuerza Tiene el tío Vale Esto me viene muy bien Ahora 3 por 2 Son 6 6 y 4 Son 10 Esperemos jugar Gestalt Bien Tengo los Gestalt Todavía Así que Esta carta Es muy buena Esto es muy bueno Si las vas con Dead On No se agota Entonces haces daño Y te ganas fuerza Constantemente Tío Más scavenge Respoud El strike Menos 8 Tío Es que claro Lo de que le reduzco la fuerza A ver La tengo todavía Lo de que le reduzco la fuerza Puede no agotarse con la cuchara Entonces le estoy reduciendo la fuerza todo el rato Menos 8 ¿Sabes? Qué guapo Tío 14 más de vida Una vez por habitación Cuando vayas a añadir una carta a tu deck Ganas 3 de vida máxima 100 de oro Bueno eso sí añade Bueno Cursed Weapon está muy bien Me la voy a llevar Cursed Weapon Lo que hace es que Hace poco daño al principio Cuesta 0 Pero cada vez que la usas Va ganando 3 de daño Bueno si la mejor gana 4 Hasta que llegara a un punto Que hará un montón Cursed Weapon Si la tienes de inicio Puede llegar a ser un montonazo Pero un montón de daño Vale ¿Cómo jugamos esto mis panas? Flash Powder y Flash Powder No se han agotado Ninguna de las dos Let's go Vale Snapshot por aquí Strike por aquí Descender Descender Vale Me gusta Me gusta mucho el maso Que nos hemos montado Me gusta bastante No tengo defensa No tengo para defenderme Bueno Evito ese daño Con el Gestalt Está bien Aumentamos el daño De esa carta Y puede no agotarse Lo bueno es que Cursed Weapon Puede no agotarse con esto Por lo cual Podemos cargarla un montón Vale Body Armor La voy a jugar seguro Dead Eye Sí Esto por aquí ¿Qué me conviene más ¿Jugar Snapshot o Scavenge? Bueno Pues voy a dar ambas cosas Me está costando matarle Y eso que le he quitado Cuatro de fuerza Pero es que claro Diez de armadura Constantemente Es muy pesado Menos seis ¿Sabes? Joder Hasta que llegó el turno siete Y funcionó el calendario Dead or Alive Haces ocho de año X veces Si es fatal Ganas un bounty Un enemigo normal 15 de oro Un elite 35 Un boss 75 Que guapo Lo del bounty Esto es algo nuevo Este personaje Once de año X veces No está nada mal De hecho Si te viene de inicio Me la voy a llevar Si me viene de inicio Que tengo cinco de energía Puedo meter una buena hostia Con eso Vale Voy a jugar Brawl 100% Esto Voy a jugar Gestalt También Y mira Perfecto Que buena mano Hemos jugado todo Sobre todo Lo que le va metiendo Esto El Breast Ya verás las hostias Que le voy a dar a este pavo Esto por aquí Curse Weapon también Strike Y Curse Weapon Mira No se ha No se ha Extenuado O extinguido O como sea Vale Esto por aquí Espérate Flash Powder Menos fuerza crack Esto por aquí Snapshot Se agota Se agotará No se ha agotado Let's go Que buena es la cuchara Tío 6 y 6 Son Uff Son 22 de daño Bueno Tenemos esto Por aquí No tengo maldiciones Voy a quitarme esta carta Guau Recibe 10 más de daño Por ataque Le mato ¿No? Bien Y recibimos Bounty 75 más de almas Con el Bounty Poción de poder Forma eterna Tus primeras cartas Que juegues Cada turno Cuestan 0 Lo que ya no ganas Energía al principio Del turno Puedo jugar Un máximo De 4 cartas Podemos jugar Un máximo De 4 cartas Esta carta Me imagino que Con el helado Puede ser muy buen combo Mis primeras 4 cartas Serán gratis Pero más allá de ahí No puedo No me convence Porque ahí Habrá ¿Cómo se llama? Habrá turnos En los que juegue Más de 4 Evidentemente Y tener la forma eterna Puede ser un problema No Puedo eliminarme Dos cartas Puedo ganar uno Más de energía O puedo ¿Qué es esto? El glitch dimensional Ah, esto lo había visto En un capítulo Pero no me acuerdo Ganas una energía Al principio de cada turno Todo el daño Que no sea de ataques Que yo realice Se reduce a la mitad Reducido Redondeado hacia abajo Todo el daño Que no sea de ataque Que yo reciba Es incrementado En la mitad Redondeado hacia arriba Toda la curación En combate Que yo reciba Se reduce Es una mierda esto Estoy para llevarme la corona Sí, me voy a llevar la corona Reducimos las recompensas De cartas Pero bueno Uno más de energía Está muy Pero que muy bien Vale Podemos ir aquí Bueno, espérate Quiero seguir mejorando Los strikes Vale Ponte aquí Pociones Fumar Eliminar la carta del mazo O pociones Esto va a ser dos pociones Nah, voy a darme dos pociones Fuerza y poción de muerte Destruye un enemigo Después de diez turnos ¿Puede ser un boss? Explorar un evento Buscar un tesoro Por una reliquia Ah, buscar en la tesorería Por una reliquia Casar al mercader Nah, el mercader está uno de vida De hecho el mercader Me lo encontraré por aquí, ¿no? Mira, aquí abajo Un momento La tesorería ¡Joder! Un cofre gordo ¡Eh! El anillo de colmillos El anillo de colmillos Puede estar OP, ¿no? Ahora Tenemos uno de fuerza El anillo que nos da dos de fuerza Por lo cual tendríamos cero De fuerza Extra Pero ganamos fuerza con esto Con el Con el Death Eye Lo que pasa es que Los tres de fuerza inicial Me duelen un poco, ¿eh? Nada, paso, tío Es que no me convence nada Lo siento No me convence nada Estos tres de fuerza Que tengo de inicio Que me gustan un montón Ya no los robaría No me mola, tío 11 por 6 ¿Me puedo llegar a matar? No, ¿verdad? Bueno 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 Buena Headshot Hace el doble daño con Dead On No está mal Buena carta Y no sea Yes Toma, estuneados los dos Por bobos Brawl Gestalt Voy a esperar a robar otra vez La El Bounty Vale, esto por aquí Esto por aquí Lo podría matar Voy a esperar el Bounty, ¿vale? ¿Dónde está el Bounty, coño? Aquí está Ahí está Buena 30 de oro de Bounty, eh Posión de duplicación Jugar una carta dos veces Es mejor que el poder Gran calibre 18 de daño Añado una Strike Plus A la pila Este enemigo es asquerosísimo A ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? A ver, ¿puedo matar todo? 9 y 12 21 No ¿Cómo puedo llegar a jugar de... Ah, y tendría que gastar todo lo de la derecha, ¿no? 14 Se ha agotado No puedo jugar todo Este turno A ver, es que juegue doble Strike Gastar dos pociones así duele muchísimo Pero bueno 13 por 2 13 por 2 No me gusta 13 por 2 Qué pena que no me viniera esto, tío El Gestalt Podría estar estupendo Vale, ¿cómo hacemos esto? Puedo hacer... Esto, esto Defend Bueno Vale, 28 Pero tengo ya la defensa Lo cual estoy más tranquilo Bueno Cinturón de Potis 5 huecos de pociones Descarta tu mano Añade 4 cartas raras De tu pila de robo A tu mano Aquí vamos a forjar Ahora life Debería forjarla, ¿no? Oh... Espada maldita O arma maldita Vale, vale, vale De verdad ¡Otra vez este puto anillo! ¡Qué pesado eres! Ojo el maniquí Los strikes Los strikes hacen 3 más de daño Let's go Y no se agota Maravilloso Vale, pues ¡Ay! ¡Ay! Cursed weapon Lo que me voy a comer 9 Pero bueno Bueno, 9 más 2 Allá 3 blur y 3 reflection Esto está bastante bien, ¿eh? ¡Uh! Brawl gratis Maravilloso Buen turno, ¿eh? Muy, muy buen primer turno Menos 4 de fuerza el tío, ¿sabes? Tiene intangible Así que no voy a usar esto Eso tampoco Voy a quitar el strike No, voy a quitar esto ¡Ah! Tiene que haberla jugado Coño La maldición que me agota la mano Si tonto Si bastante tonto Patada First weapon Scavenge no voy a jugarla Tengo que jugar esto ¡41! Ah, bueno, tengo un scavenge ¡Uf! Bueno, un rugged, perdón ¡Uf! Menos mal Vale, ya no lo tengo Pero Habemos Esto Weapon ¿Le puedo matar este turno? Dime que sí, por favor Eh, ¿el daño recibido aumenta? Ah, no, le hago 1 0 por 3 Ah, 1 Qué dolor Vale, bueno La hucha de Mao Un poquito tarde, ¿no? Voy a descansar Voy a descansar Curar todos los PV A cambio de perder Joder, macho Pues para eso no hubiese descansado Tío Perder 300 almas Ganar 12 de vida máxima Y curarme a full Voy a perder vida máxima Para eso hubiese Joder, hubiese mejorado el strike Toma 1125 almas Es hora de gastar, supongo Anillo de cebolla Ganas 3 de fuerza Al principio del combate Pierdes 1 de fuerza Después de 3 turnos No, a lo largo de 3 turnos, creo No está nada mal No está nada mal Uy, hace tiempo que no veía el Ghir ya Apoteosis Vale, apoteosis a venir con papa De aquí, nada Igual me lo llevo todo, ¿eh? Bueno, hay otra tienda aquí delante Pero a ver Esto lo quiero El anillo de cebolla también Errado de mercurio Apoteosis lo quiero Esto lo quiero Esto lo quiero El servicio de remover cartas también Coop spray Esta está muy guapa, ¿eh? Y en principio ya Me he llevado un montón de cosas ahí La piedra La hucha de maú No le sacamos ningún provecho, ¿eh? Pero ninguno Increíble Esto por aquí Esto por aquí Ah Bueno Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Por aquí Esto por aquí Vale, esto stunearía a este Pero a estos dos no Bueno, a este le mataría Así que No está mal del todo No hay daño No puedo defenderme No hay daño Curse weapon Eh, ¿y esto? Ganas DC de bloqueo Ganas dos débiles ¡Ja, ja, ja! ¡Qué guapa la carta! Uy, no está nada mal, ¿eh? DC de bloqueo es mejor que un defender de mierda Pero hace que el defender Bueno, el defender me lo puedo quitar ahora Cuando compras esta reliquia El costo de las cartas Pociones Y sistema de remuevo De cartas Remuevo De cartas Se reduce en 100 de oro O sea, podría llevarme esto y esto Pero creo que no valdría de mucho la pena, ¿no? Un poder al principio de... De todo Me podría poner el Brawl con esto Sí Brawl de inicio es Jesucristo Malescaven Brawl Mola mucho este personaje, ¿eh? ¿Qué os parece? Es muy divertido, tío Es muy divertido Vale, espérate Que me quieren reventar la cara, ¿no? Y esto no me hace gracia Curse Weapon Aquí Habrá que defenderse todo lo que podamos ¡Pum! Pam, pam, pam Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Ahí no me vale nada Pero bueno O sea, no me vale nada Que se puede agotar Tiro de si Y a ti... Fui a comer daño No quiero comer daño Vale, Flash Powder Ricochet Ricochet 10 de daño Y luego con el S Se lo hace a otro Venga, post final Hemos pasado de la ballena, ¿eh? En esta run Vamos a hacer una cosa Vamos a jugar todo La poción de muerte Le quitamos eso El Blur y el Reflection ¿Me vale ahora? Blur y Reflection Sí, ¿por qué no? Puedo jugar esto Puedo hacer así 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 Tenemos Blur y Reflection Lo cual está bien Apoteosis 100% Dios 17, ¿sabes? De Veneno Vale, puedo tunearle ¿No le he tuneado? Eh... Las cartas, tío Que dependen de la... De la acción del enemigo Si va a atacar o defender No funcionan Porque el tío no iba a atacar ¿Vale? Y la patada esta no ha funcionado El tío no iba a atacar Y la patada voladora Por cierto ¿Dónde está la patada voladora? Esta carta no ha funcionado No lo sé Y todo el antídoto ¿Mi antídoto? Hostia, he perdido El antídoto, chaval Se me ha extinguido Al principio del combate Hostia Se ha extinguido El antídoto Al principio del combate No le puedo ganar Sin antídoto, eh Porque tiene tanta defensa 70 y... Nah, estoy muerto ¿Qué es esta locura, tío? A ver, un momento ¿Por qué tiene tanta defensa? No me he dado cuenta ¿Por qué tiene tanta defensa? Vale, el antídoto Esto es una putada O sea, la única forma es que al hacer así Vale, gracias Bueno, no hace falta Un momento No hace falta hacer eso Puedo simplemente Quitarla de mi mazo Hacer así Hacer así Hacer así Así Vale Hacer así Tendría buena poción de energía Hago así Vale, así mejor, ¿no? Vale Vale, creo que así Mucho mejor Tendrón Tendrón Vale, creo que debería esperar Que me meta el Catalyst Para quitármelo Forma espectral ¿Ves? Es que aquí La patada debería stunearle Porque el tío no va a atacar Pero no funciona, tío Entonces, lo único que me queda es hacer esto y esto Quitarle 4 de fuerza No me puedo quitar el veneno ahora Tengo que esperar al Catalyst Por lo cual voy a tener que comer bastante daño ahora Vale Vale Coño, tenía el intangible, soy retrasado Soy imbécil, tío No me di cuenta que tenía el intangible Vale Vale, vamos a hacer una cosa Y es esto Vale, así mejor Creo que no puedo esperar más para meter el antídoto Me lo tengo que quitar, gente Vale, flash powder No me caen maldiciones en el mazo, creo Me queda la campana Ah, bueno, sí me quedan Es que, tío, si esto funcionase Pero no funciona, tío Puto intangible, eh Qué rabia El veneno no sobrepasa tu bloqueo Tengo que quitarme esto Está complicado el combate, eh Yo os lo digo Me voy a meter Catalyst El cabrón Tiene que haber jugado esto antes Pero bueno Ah, joder Se tenía que haber tirado esto ¿Por qué no tiré esto, tío? ¿Por qué no le tiré la poción de muerte nada más empezar el combate? Ni me acordaba que la tenía Ni me acordaba Qué fail, tío Se moriría en un par de turnos, eh Se habría muerto en un par de turnos No sé qué quitar, tío Se me ha activado esto Dios bendito Lo que estoy aguantando, eh Estoy aguantando como un cabrón Por la resistencia al veneno, eh Por la resistencia al veneno Que no puede sobrepasar el bloqueo Vale, ya está Madre, tío Es que os lo juro No me di cuenta Ni me acordaba de la poción mortal He tenido que reiniciar el combate un montón de veces Pero bueno, el objetivo no era pasarnos la run El objetivo no era ganar Era simplemente ver el personaje Y entender un poco más Y entender un poco más las mecánicas Las cartas Ha estado guapísimo, eh El personaje me encanta, tío Está súper bien hecho El hecho de que tenga Eh, ¿dónde está? Colección de biblioteca de cartas Eh, de Hermit El hecho de que toda su colección de cartas Esta es muy buena, eh Esta carta es muy buena Toda su colección sea arte único Hecho para el personaje Es increíble Que tenga efectos de sonido nuevos Que la animación del personaje O sea, que el personaje esté animado Todo eso es maravilloso Maravilloso, la verdad Perdonad los errores, ¿vale? Es la segunda partida que llevo con él Y a veces ya sabéis que yo Cuando estoy grabando Pues cometo más errores Que yo qué sé Soy bastante tonto Pero bueno Así que creo que ha estado Bastante divertida Espero que os haya gustado Nos vemos en este episodio, ¿vale? Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!